Hoy se ha juzgado en Jaén a un hombre por un delito contra la salud pública tras serle incautados 12 gramos de droga. El acusado ha alegado que era para autoconsumo porque es toxicómano, motivo por el que la fiscalía ha rebajado durante el juicio su petición de pena de tres años y medio de cárcel a sólo dos mientras que la defensa ha solicitado la absolución. La policía ha explicado en el juicio que encontró parte de la droga en el vehículo del acusado cuando circulaba por el barrio del Cerro, en Linares. Estaba escondida entre la basura orgánica que el acusado tenía esparcida en el coche. El resto se encontró en su domicilio junto con otro material como una páscula de precisión, una piedra para identificar oro y una escopeta.